Pues nos encontramos con Enrique Rodríguez Aguilar, director del Banco de Alimentos. Bienvenido a Cuadratín, esta es tu casa. Sabemos que están preparando por ahí algunas actividades. Platícanos para nuestras audiencias de Cuadratín, ¿qué es lo que quieren dar a conocer? Nosotros somos una asociación civil, somos una donataria autorizada, que significa que nuestros donativos pueden ser reducibles de impuestos. Los puedes meter en tu declaración, ya sea como persona física o como persona moral, y eso puede entrar a tu declaración anual, muestras tu comprobante y con eso esa parte no la pagas, la deduces, hasta el 7% de la utilidad neta del ejército anterior o de los ingresos de la persona. Tenemos 25 años, nuestro primer lugar fue en el mercado de abastos, atrás de la parroquia del mercado de abastos, ahí estábamos, una bodeguita de 8 por 20 más o menos el tamaño, luego nos cambiamos a la vueltita, una bodega de 1.600 metros cuadrados, ahorita estamos cerca de los corporativos de Liverpool, Conexo y toda esa parte, estamos como a 500 metros de ahí, y nuestra bodega ya es de 4.000 metros cuadrados, y ahí lo que hacemos es entregamos, recibimos todo el alimento que nos llevan en donación, ya sea personas físicas o morales, y nos entregan, por ejemplo, un tráiler de zanahorias, ¿no? El tráiler de zanahorias pasa un proceso de selección, y se pasa y se arma para que se pueda entregar en comunidades. Entonces, entregamos, hacemos un apoyo alimentario, y este apoyo alimentario se lo entregamos a las personas que están en vulnerabilidad. ¿Cómo definimos quiénes están en vulnerabilidad? Le aplicamos un estudio socioeconómico a las personas que reciben el alimento, y a la comunidad. A las personas, para saber, normalmente trabajamos con mujeres, yo creo que tenemos un 99% de mujeres, tenemos 7.000 beneficiados por semana, a las que les entregamos una despensa o un apoyo alimentario por semana, y estas 7.000 familias también se tienen que involucrar en programas de desarrollo humano, desarrollo de habilidades, y también tienen que participar ellas mismas en su organización. En lo que consiste son dos ejes centrales, el primero, como el nombre lo dice, si es justamente el acopio masivo de alimento no perecedero, el objetivo para este año son 100.000 kilos, ok, o 100 toneladas. Y, pues, ¿cómo planeamos hacer esto? Pues necesitamos mil voluntarios, primero que nada. Vamos a tener presencia, aparte de Morelia, en siete municipios. Va a ser Lázaro Cárdenas, va a ser Uruapan, va a ser Marabatío, va a ser La Piedad, va a ser Zacapu, Pátzcuaro, y Apatzingán. Ok, en esos vamos a tener presencia. Pero el evento central, como te comentaba, si es en supermercados, consiste en que, pues, justamente, voluntarios tengan presencia en todos los supermercados. ¿Qué van a hacer? A todos los que vayan entrando, lo único que se les va a solicitar es que, aparte de lo que vayan a comprar para ellos, compren un kilo adicional de arroz, de frijoles, lentejas, cualquier alimento no perecedero. Es supervalioso para nosotros. Y a la salida nos lo entreguen. De hecho, si te fijas, no es una recaudación que estemos pidiendo dinero. Porque no somos un banco de dinero, somos un banco de alimentos. Entonces, justamente, lo que solicitamos es eso, es alimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!